Actualización de fechas en actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación y tareas interactivas de aprendizaje. Correal saludo docente. Mediante el siguiente video tutorial se le explicará cómo realizar la actualización o cambio de fecha en las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación y las tareas interactivas de aprendizaje. Vamos a iniciar entonces por las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación que encontraremos situadas debajo del banner azul. Voy a seleccionar en este caso cualquiera para hacer el ejemplo. Una vez se ingresa se daría clic en editar ajustes. En esta parte nos vamos a encontrar el nombre de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación y vamos a ir al apartado disponibilidad. Allí nos aparecerán varias opciones. Disponible desde, fecha final, límite de tiempo. Para habilitarlos es cuestión de dar clic en el recuadro habilitar. Disponible desde sería a partir de cuando va a habilitarse al estudiante. La fecha final sería el momento en que se cerraría la actividad a los estudiantes. A partir de esa fecha ya no podrían acceder. En el caso del límite de tiempo no es aconsejable manejarlo porque esto lo que quiere decir es que el estudiante tan pronto ingresa empieza a correr el tiempo y si cumplido este tiempo el estudiante no ha terminado lo sacaría de la actividad. Podemos configurar tanto en disponible desde como en fecha final, el día, el mes, el año, la hora y el minuto. Luego de realizar este ajuste vamos a dar clic en guardar cambios y regresar al curso o si queremos ver evidencia los ajustes que acabamos de aplicar en la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación vamos a dar clic en guardar cambios y mostrar. En esta parte lo que nos va a aparecer debajo del nombre de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación sería a partir de cuándo abre y cuándo cierra, configuración que acabamos de realizar. Ahora vamos a proceder con la actualización o cambio de fecha en el recurso foro. Importante mencionar que este tipo de ajuste aplica tanto para los foros de orientaciones del tutor de cada unidad y para los foros que se encuentran dentro de las tareas interactivas de aprendizaje. Yo en este caso voy a tomar de ejemplo el foro orientaciones del tutor preguntas y respuestas de la unidad 2. Cuando ingresamos aquí lo que vamos a ver son las pautas para que el estudiante pueda participar en el foro. Para hacer el cambio simplemente le daríamos clic en editar ajustes. En esta parte lo que vamos a ver es la misma información que en la pantalla anterior pero en el modo edición. Para hacer la configuración igual que con las actividades de enseñanza aprendizaje evaluación vamos a ir al apartado disponibilidad y procedemos de la misma forma. Cuando tengamos la fecha conforme a la agenda de avance sólo vamos a dar clic en guardar cambios y mostrar. A continuación vamos a proceder con la actualización de las fechas en las tareas interactivas de aprendizaje en formato tarea. Vamos a reconocer el formato tarea porque tiene un ícono de una mano sosteniendo una hoja. Para el ejemplo voy a tomar la tarea disposición del aula virtual que voy a abrir en una pestaña nueva. Aquí lo que tendremos es la información que estará de cara al estudiante para el desarrollo de la tarea. Vamos a dar clic en editar ajustes y del mismo modo buscamos el apartado disponibilidad. Allí encontraremos cuatro opciones diferentes. Permitir entregas desde que sería a partir de cuando va a habilitarse al estudiante. Encontramos fecha de entrega que sería fecha que se pacta con el estudiante para recibir la tarea y encontramos fecha límite. En este caso sería como un plazo adicional que el docente le da a sus estudiantes. A diferencia del ítem anterior en este caso al profesor le va a notificar que el estudiante entregó la tarea pero fuera del tiempo de entrega pactado. Recordarme calificar en algunos casos los docentes los usan para que les notifique cuando deben realizar la calificación de las tareas. Vamos a dar clic en guardar cambios y mostrar al igual que con las actividades de enseñanza aprendizaje evaluación. En este caso vamos a ver evidencia la actualización o el cambio que acabamos de realizar dentro de la tarea. Por último vamos a realizar la actualización de fechas en el recurso cuestionario. Le damos clic en editar ajustes y para este caso en concreto lo encontraremos ya no como disponibilidad sino como temporalización. Allí vamos a encontrar al igual que en los otros casos varias opciones. Abrir cuestionario lo que nos quiere decir es que a partir de este momento los estudiantes pueden entrar a resolver el cuestionario. Cerrar cuestionario sería hasta cuando lo tendrían habilitado. Aquí nos aparece también límite de tiempo. Recordemos que esto no es obligación marcarlo sin embargo algunos docentes lo suelen manejar. Acá tenemos varias opciones para manejar el límite de tiempo. Lo podemos tener en segundos, minutos, horas, días, días o semanas. Cabe recalcar que si se va a manejar límite de tiempo lo recomendable es que cuando finalice el tiempo el envío se realice automáticamente. Se deje marcada la opción que está por defecto. Cuando el tiempo ha terminado el envío se realiza automáticamente. Le daríamos clic en guardar y mostrar. Una vez le demos clic en guardar y mostrar en la vista del estudiante le indicará los parámetros de configuración que tiene este cuestionario.